Hoy, lo que el amor de su vida, con tu amor no serás sola, y a que el amor de la muerte, con los manos de la escoba, tolerando de nosotros las cosas que vivimos, que tengo su misión y que llevo su orejito. He ganado a los hermanos, me le digo agradecido, porque ha sido el mundo marido, pueda venir a mi vida, y él me escucha, pero no me ama. Algo le pasó a él, lo que sea, aquel que fuera mi amor, que era mi vida. Se ha convertido el olvido, y él nunca. Ahora me toca cuidando, como algo hacía. Sin querer, no hay un mundo, como hay unas glorias, a la paz, con el amor, con el amor, con la gloria, con el amor de su vida, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Con tu amor, con tu amor, con tu amor. Con tu amor, con tu amor. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!